Hola, soy Diego y bienvenido a la aplicación DishPoS. En este tutorial te mostramos cómo cambiar la orientación de la pantalla. Primero, abre el menú. A continuación, ve Ajustes. Una vez dentro, pulsa en Orientación de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente para cambiar la orientación de la pantalla. A continuación, marca el ajuste correspondiente. Nota. Si la orientación de la pantalla se establece en automático, se utilizará la configuración predeterminada del dispositivo. Si seleccionas Vertical, la orientación de la pantalla será vertical. Si seleccionas Horizontal, la orientación de la pantalla será horizontal. Una vez configurada la orientación de la pantalla, pulsa Aceptar para aplicar los cambios. Ya está. Has completado el tutorial y ahora sabes cómo cambiar la orientación de la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!